El 2021 ha sido nuevamente un año desafiante para el mundo empresarial. Al mismo tiempo, fue un periodo muy inspirador que nos motivó a cambiar e innovar, siempre con el foco de nuestros socios, partners y clientes. Gracias al compromiso de nuestros colaboradores a las ganas de crear, crecer y colaborar, hoy finalizamos un año 2021 lleno de aprendizajes y logros. Al igual que muchos de ustedes, nuestra cámara también se ha reinventado. Ante el nuevo escenario, generamos múltiples instancias de networking. Sabemos que hoy el desarrollo sostenible, la lucha contra el cambio climático y la responsabilidad de la empresa con su comunidad y el entorno, son claves para enfrentar las tareas del mañana. Estamos convencidos de que junto a los socios de la cámara, este año que se viene, seguiremos sumando nuevos capítulos a esta historia de éxito, escrita entre todos, uniendo los mejores dos mundos. En nombre de HGA Chile, les deseamos felices fiestas y un próspero 2022. Frohe Feiertage y un buen Rutsch ins nuevo año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!